Para dar inicio a nuestros actos. Colectivo, firmes, para dar entrada a la montera de las Estrepas Solitarias. Para saludar la bandera y cantar el himno de Bayamo, uno, dos y tres. Al combate es correr, vaya meses, que la patria os contempla orgullosa, no temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir, en cadena es vivir, es vivir. En la frente a los propios unidos, declarí escuchar el sonido, abrazar más valientes, correr. Firmes para retirar la bandera. Un momentito, espérate que no están en firme, o ustedes no están escuchando. Pon el colectivo en firme. Colectivo, firmes para retirar la bandera. Vamos a comenzar, vamos a poner un puntico en la boca. Vamos a poner un pequeño puntico en la boca. Miren, en esa posición pueden ver mejor. Bien, antes de dar inicio al acto de hoy, vamos a darle una felicitación muy grande a todas las mamás presentes, a todas las trabajadoras de nuestro centro, con una felicitación por el Día de la Mujer. Uno, dos y tres. ¡Felicidades mujeres en tu día, que los pases con tan alegría, que los pases con tan alegría, que los pases con tan alegría, que los pases con tan alegría. ¡Felicidades, felicidades, felicidades! Bueno, después de estos lindos aplausos, yo les voy a leer un lindo poema para todas las mujeres presentes y las futuras mamás, que son todas las pioneras de nuestro centro. Y dice así, esta mujer cubana, tan bella, tan heroica, tan anegada, flor para amar, estrella para mirar, coraza para resistir. Este lindo poema fue escrito por nuestro héroe nacional y está dedicado en el día de hoy a todas las mujeres. Queridas compañeras, la historia está llena de mujeres que están destacadas en las ciencias, en la política, en las artes, por su patriotismo y valentía. Nuestro pueblo tiene ejemplos de ellos. Ya, en nuestra historia, grabados para siempre, están los nombres de muchas, que como Mariana Grajales, Ana Betancur, Celia Sánchez, Aite Santa María y Graciela Poblos, entre otras, nos legaron su obra. Ellas son ejemplo para todos. Guías en esta lucha de ideas que hoy libramos por preservar nuestra identidad y nuestra revolución. Las mujeres están presentes en el quehacer diario, dando su aporte valioso. Son las madres, las maestras, las cristianas, las deportistas, las obreras, dándonos todo su cariño y respeto. Por eso, tantas cosas bellas que nos ofrecen, reciban todo nuestro amor y felicitaciones en este día. ¡Viva el Día Internacional de la Mujer! ¡Viva! Muchas gracias. Después de Patricia leer el comunicado, daremos comienzo a la actividad física. Iniciar a la actividad primer grado con una entrega de presencia por el Día de la Mujer y seguir a segundo grado con una coreografía con la canción Sandela. Gracias, mi amor. No importa, no importa, no importa. No importa, no importa. No importa, no importa, no importa. No importa, no importa. No importa, no importa. No importa, no importa. No importa, no importa.